Hoy tenemos avidez por la información. Han transcurrido ya muchos años desde que Aristóteles decía que el conocimiento era virtud, después se deformó con que el conocimiento era poder o la información era poder. Yo no sé si es poder o no, pero la realidad es que todos queremos estar bien informados, todos queremos tener acceso a aquella información que nos interesa, por tanto, discriminando todo el flujo de información que no nos sirve. El hecho de que ahora nazca esta página web en materia turística, yo creo que no es casualidad. Lo decía tanto Cristina como el presidente, como Asís, el turismo está mostrando, posiblemente sea el único sector junto con las exportaciones, unos registros positivos. Yo lo he dicho muchas veces, el turismo siempre ha estado ahí y es verdad que es un sector que hace poco ruido. Sus empresarios son empresarios poco dados quizá al brillo social y cuando en España uno piensa en empresarios de renombre, uno piensa en empresarios del sector financiero, del sector de la construcción y pocas veces en el sector de turismo. El turismo ha tenido históricamente unos crecimientos sostenidos que le han dado fortaleza y así ha afrontado este periodo tan complicado que estamos viviendo de la historia del mundo, porque no estamos ante una crisis regional, estamos ante una crisis mundial. Es verdad que hay algunos países que la viven con una mayor profundidad y con una mayor inquietud. Basta poner la radio por las mañanas para tener la sensación de que uno vive en una situación de zozobra permanente en materia económica, cosa que no sucede cuando uno pone la radio en otros países. Posiblemente este año si no pasa nada raro, esto es una coletilla que siempre hay que decir para tener la más mínima prudencia. El año pasado tuvimos, se acordarán ustedes, en pleno puente el desastre de la huelga de los controladores, tuvimos cenizas, tenemos ahora la amenaza de una posible intervención militar en Irán, país productor de petróleo importante, es decir, en el horizonte y obviamente la incertidumbre económica derivada de la crisis financiera internacional. Si no pasa nada raro, cerraremos el año con algo más de 57 millones de turistas, estos serán un 8 o 9% más. A mí me gusta más quedarme en el elemento cualitativo, en lo que es el gasto. El gasto, estamos en 42.000 millones de euros, un crecimiento en los 9 primeros meses del 8,2%, importante. Esto va a situar, sin duda, al turismo, como algunos institutos y organizaciones han señalado que el turismo crecerá este año casi cuatro veces más que el conjunto de la economía española. Estos 42.000 millones de euros de gasto es un 8,2% más que el mismo periodo del año anterior. Y a mí hay un dato que me gusta especialmente, porque es verdad que este dato, que les doy de 42.000 millones, recoge todo el gasto turístico. El gasto turístico que hacen los turistas extranjeros que nos visitan también en su país cuando compran un paquete. Pero está el dato del Banco de España y ahí hacía referencia en mi entrevista de Europa Press. En los 8 primeros meses de este año, el superávit en materia económica del turismo, es decir, ingresos menos pagos, está situado en 21.500 millones, un 14% más. En el año 2007 no llegó a 19.000 millones. En el año 2011 fueron 20.000 millones de euros y hoy está en 21.500 millones de euros el superávit. Es verdad que el turismo nacional no está evolucionando al mismo ritmo que el turismo internacional. Hemos visto que los españoles viajan algo más, un 3% más, pero que van a casas de familiares, a casas de amigos. Por tanto, hay un resentimiento en lo que son las cuentas de resultados del sector turístico en lo que es mercado nacional. Y ahí verán el dato de las pernotaciones, como las pernotaciones de extranjeros aumentan un 12 o un 13% y las de los españoles disminuyen algo más de un 1%. Por tanto, ahí hay un, obviamente, afectado por la situación económica de un país con actualmente casi 5 millones de parados. Y ahí el sector turístico también muestra un dato de fortaleza. El sector turístico en el tercer trimestre tiene una tasa de paro que está 8 puntos por debajo de la tasa de paro general, 13 y pico por ciento, cuando la tasa general está en un 21%. Yo creo que lo tenemos todo para seguir fortaleciendo el liderazgo turístico internacional de España. Tenemos buenas empresas, tenemos buenos trabajadores, tenemos buen conocimiento, buena información y ahora lo que se trata es de seguir trabajando con la mayor intensidad, como se ha venido haciendo hasta ahora, y estoy convencido que el éxito está asegurado. Como estoy convencido que la página de turismo de Europa Press tiene el éxito asegurado por el rigor de las personas que la realizan y porque estoy convencido que van a conseguir atraer nuestra atención desde el minuto uno. Bueno, yo leía ayer, creo que era información de los responsables o de las personas que más conocen la situación del tema de la erupción submarina y decían que ellos no podían hacer ningún pronóstico, lo único que pedían prudencia, precaución y en estos casos era mejor prevenir que curar. En cualquier caso, es verdad que está afectando no solo al turismo, sino también está afectando a toda la actividad económica de la isla. Y ahí se ha previsto, evidentemente, ahora por mucha promoción que se pueda hacer, no tiene ningún efecto, pero sí se ha previsto y acordó el Consejo de Ministros, creo que fue la semana pasada, un plan que incluye también acciones relacionadas en materia turística. Es verdad que hay una situación de gran incertidumbre, pero es que ni los propios vulcanólogos pueden afirmar qué es lo que va a pasar.